Buenos días y bienvenidos a todos a esta quinta sesión que celebramos este año de conversaciones con expertos, iniciativa que celebramos conjuntamente con el capítulo español del Club de Roma y que pretende efectivamente ser eso, pues una serie de coloquios, conversaciones entre expertos sobre temas relacionados con la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad. Como digo, es la quinta sesión que celebramos este año. Empezamos el ejercicio hablando sobre los distintos posicionamientos internacionales de los distintos bloques mundiales un poco en relación con la lucha contra el cambio climático y sus posicionamientos a la cumbre, al COP26, que se celebraba en Glasgow. De manera complementaria o coherente, hace dos o tres semanas celebramos otra sesión donde nos explicaron cuáles habían sido los resultados de esa cumbre en esta disyuntiva que nos estamos moviendo continuamente entre botella medio llena, medio vacía. Bueno, y nos trasladaron una visión razonablemente optimista sobre los acuerdos que allí se habían alcanzado con sus partes más brillantes y sus partes más oscuras, pero razonablemente optimista. Hemos hablado en este año también sobre energías renovables y su presente y futuro en Europa. Energías renovables como pilar fundamental en esta lucha contra el cambio climático y Europa como líder en esta transición energética que tiene que ser enfocada por todo el planeta. Hemos hablado también sobre el hidrógeno como un vector muy prometedor en este camino hacia la descarbonización de la economía, sus dos versiones. Por un lado, en el hidrógeno renovable que pueda sustituir al hidrógeno que viene de combustibles fósiles. El hidrógeno como materia prima es fundamental en muchos de los procesos industriales de nuestra economía y de muy difícil descarbonización y el hidrógeno de origen renovable puede ser una solución. Y también en su versión como vector energético dentro del capítulo de los gases renovables junto con los biogases, biometano. Bueno, en definitiva temas efectivamente relacionados con la energía, el medio ambiente y la sostenibilidad. Bueno, muy de actualidad, precisamente además en el día de hoy en el que el gobierno ayer aprobó el PERTE sobre energías renovables, hidrógeno, almacenamiento que pretende una movilización de más de 16.000 millones de euros en los próximos años. Bueno, como cierre de las actividades de este año, tanto el capítulo español del Club de Roma como la Fundación Natura entendimos que era buena idea acabar hablando de sostenibilidad porque de alguna manera englobaba todo lo que hemos venido hablando durante el año. Pero además le añadía a algunas otras componentes como puede ser la componente más social. Sostenibilidad como manera de cubrir las necesidades actuales sin poner en riesgo el cumplimiento o cubrir las necesidades del futuro sin renunciar tampoco al crecimiento económico, al desarrollo social y a la defensa del medio ambiente, al cuidado del medio ambiente. Retos, por tanto, enormes que interpelan de alguna manera a la sociedad en su conjunto y a todos y cada uno de sus elementos por separado también. Desde este punto de vista, uno de los elementos o de los actores de la sociedad que entendimos que podía ser interesante tratar de manera específica desde el punto de vista de gestión de la sostenibilidad es el tejido empresarial y los inversores que sin duda alguna tienen que ir asociados al tejido empresarial para su existencia y cómo estos dos ámbitos de alguna manera afrontaban estos retos relacionados con la sostenibilidad. Ha habido muchos avances en el pasado fruto de muchas iniciativas y de la cada vez más frecuente incorporación de criterios sociales, ambientales y de gobernanza en los procesos de decisión de las empresas, pero parece que los retos son tan enormes que hay que intensificar en este esfuerzo. Bueno, para hablar de todo esto y entender un poco mejor cómo afecta la sostenibilidad, cómo se ve la sostenibilidad desde el mundo económico, financiero, empresarial, pues contamos hoy con la suerte, tenemos la suerte de contar con dos instituciones de referencia como son Foretica, institución, insisto, de referencia en cuanto al impulso y al fomento de la sostenibilidad y al desarrollo social empresarial y por otro lado contamos también con Robeco, gestor internacional de fondos de inversión con una clara vocación hacia la inversión sostenible. Y dentro de estas dos organizaciones tenemos la fortuna de contar con Ana Claver y con Jaime Silos, a quien de entrada os agradezco vuestra presencia aquí con nosotros. Ana es CFA y es directora general de Robeco Iberia, US of Sori y Latam y además presidenta del Comité de Sostenibilidad de CFA Society Spain. Y Jaime Silos es director de Desarrollo Corporativo de Foretica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, la sesión que durará aproximadamente una hora y finalizará con la intervención de, como siempre, de José Manuel Morán como vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma que nos hará un poco un resumen, unas reflexiones, conclusiones sobre lo que aquí hablemos. Nada más. Bueno, por supuesto agradecer a todos aquellos que nos están escuchando y que han mostrado interés en este evento. Y sí recordarles que toda la actividad asociada a esta iniciativa está disponible de forma gratuita siempre para su descarga en la página web de la Fundación Naturgy o en la página web del Club de Roma. Nada más. Vamos a empezar a hablar efectivamente sobre la sostenibilidad vista por las corporaciones y los inversores. Y voy a lanzar una primera pregunta muy general y por lo tanto supongo que muy difícil de responder de una manera sencilla. Pero bueno, que de alguna manera nos empiece a poner en contexto de lo que vamos a hablar en el próximo rato. Y quisiera empezar por ti, Jaime. Y la pregunta es, como te digo, sencilla. ¿Por qué, desde el punto de vista de las empresas, por qué en el entorno empresarial cada vez estamos hablando más de sostenibilidad? Y si me permites, te lo pregunto de otra manera. ¿Cuál es el business case que efectivamente hay detrás de la sostenibilidad desde el punto de vista de una empresa? Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Y por supuesto agradecer a la Fundación Naturgy y al Club de Roma que hayan contado con Forética para esta sesión. Y además acompañando a Ana Claver, que es una de las personas más influyentes en el mercado de las finanzas sostenibles en España. O sea que, desde luego, es un placer. Bueno, ¿cuál es el business case? Cuando nos preguntan por el business case, a mí siempre me viene a la memoria aquella campaña de la DGT de hace muchos años, que no sé si recordaréis, que decía algo así como que hay mil razones para ponerse el cinturón de seguridad, elige la tuya. Hay gente que se pone el cinturón de seguridad para evitar la multa, otros para estar más seguro, otros para dar más ejemplo. Y cualquiera de las razones es buena siempre y cuando te pongas el cinturón de seguridad. Bueno, pues algo parecido pasa con la sostenibilidad. Hay mil razones por las cuales compañías empiezan a invertir en sostenibilidad. Algunas lo hacen por marca, por reputación, por sumarse a un caballo ganador. Otras lo hacen por verdadera convicción. En cualquier caso, nos parece fenomenal cualquiera de las razones, siempre y cuando entremos en una senda sostenible. Hay un buen grupo de empresas que sí que han entendido y han interiorizado bien este business case. Y de hecho, en Foretica tenemos muchísimos ejemplos. Y yo creo que entender, decías que era compleja la pregunta, pero yo creo que es muy sencilla. Porque el business case es tan sencillo como entender que nuestro modelo de desarrollo actual no es sostenible. Y si no hay planeta y no hay sociedad, no hay mercado. Así de sencillo. Para ponerle alguna cifra a esto, en estos momentos la economía global está utilizando el equivalente a 1,7 planetas Tierra desde el punto de vista de su biocapacidad, de su capacidad de regeneración. Y claro, no hace falta ser ingeniero de la NASA para entender que una fracción de planeta es sostenible, pero más de un planeta sistemáticamente es insostenible. Y esto lo que genera son dos cosas. Por un lado, riesgos. Si hablamos de riesgos, probablemente querremos revisar lo que nos comenta el Global Risk Report, que es el informe de referencia sobre los principales riesgos que afectan a la economía global. Y si vemos este informe, durante los últimos seis años, 8 de cada 10 riesgos principales que afectan a la economía global tienen naturaleza ambiental o social. Dicho de otra manera, hoy por hoy es matemáticamente, probabilísticamente más probable que una empresa quiebre por un aspecto extrafinanciero que por uno específicamente financiero. Y de hecho, un estudio reciente de Bank of America, Merrill Lynch, encuentra que el 90% de las bancarrotas en Estados Unidos durante los últimos 15 años habían sido precedidas por un bajo nivel de desempeño en sostenibilidad. Por lo tanto, la parte de riesgo es absolutamente fundamental, pero luego también está la parte de oportunidad. Y es que podemos darle la vuelta al mismo argumento. Si 8 de cada 10 riesgos tienen que ver con la sostenibilidad, la capacidad de una compañía o de una economía de reducir, eliminar o mitigar esos riesgos le debería dar una ventaja competitiva. Eso es algo que hemos encontrado a nivel macro, a nivel de país, donde vemos esa correlación que existe entre el nivel de desempeño en sostenibilidad y el nivel de competitividad externa de los países. Y también lo vemos a nivel micro. Y es que durante los últimos 14 años ha habido un mejor desempeño sistemático de los activos sostenibles frente a los activos tradicionales, sobre todo en renta variable, seguramente Ana tendrá mucha más información. Pero yo creo que lo que hace el mercado es precisamente entender que esto no es solamente un tema bonito, que además es bonito y es interesante e intelectualmente es estimulante, sino que también tiene que ver con la supervivencia de las compañías. Y ahí está ese business case. O sea que existe ese business case. Claramente, claramente. Y según dices o comentas, probablemente es una necesidad de supervivencia también. Bueno, si existe un business case desde el punto de vista de la empresa, tiene obligatoriamente que existir un business case desde el punto de vista del inversor. Como decíamos al principio, una cosa sin la otra no puede existir. ¿Cómo lo veis desde un gestor como vosotros de fondos de inversión? ¿Y cuál es la propuesta que desde Robeco como referente en la inversión sostenible sois? Bueno, Manuel, lo primero, muchísimas gracias a Fundación Naturgy, al Club de Roma. Un placer estar aquí con todos vosotros y, por supuesto, con Jaime y con Foretica, que desde luego es un lujo poder compartir panel. Yo creo que precisamente lo que comentabas, en el momento en el que para la empresa es relevante, para el inversor es, si cabe, incluso mucho más relevante. Y la sostenibilidad al final es un concepto que empieza a coger fuerza en momentos de crisis, en momentos quizás de escasez. Y en los últimos años, quizás desde, y sobre todo ya desde el año 72, con el informe debatido de Limits to Growth, al final el ser humano, el inversor, el consumidor, es consciente que determinados recursos naturales son limitados y que la escasez o el agotamiento de esos recursos suponen unos riesgos económicos, sociales y medioambientales enormes. Con lo cual parece lógico que cuando abordamos una inversión, además de pedirle un beneficio puramente económico, le pidas además un beneficio medioambiental y un beneficio social. Esto que parece relativamente nuevo, porque hasta ahora el beneficio de una inversión solo se medida desde un punto de vista de rentabilidad, riesgo, es verdad que en Robeco lo llevamos incorporando hace más de 20 años, con lo cual para nosotros no es una moda, no es un tema actual, sino que el business case de todo esto es porque al final se traduce en una mayor rentabilidad o un menor riesgo de cara a nuestros clientes o de cara a nuestros inversores. Y parece bastante lógico, ¿no? Al final cuando tú incorporas esa información extra financiera que comentaba Jaime, esa información medioambiental, esa información social, pero que afecta materialmente a los resultados de una compañía, al final a la hora de tomar una decisión de inversión la tomas más fundamentada, más formada, de tal manera que en el medio o largo plazo se acaba traduciendo a mejores resultados financieros. Y es algo que nosotros llevamos incorporando en los últimos años, sí que ya empieza a haber estudios, empieza a haber datos históricos que puedan verificar cómo efectivamente esos criterios sostenibles se acaban traduciendo a una mayor rentabilidad, desde luego nosotros ya lo podemos argumentar con nuestros fondos de inversión, pero comentaba Jaime antes también Bank of America Merrill Lynch, efectivamente hay varios informes que ya empiezan a demostrar cómo las compañías que están mejores posicionadas en sostenibilidad tienen más resiliencia, tienen menores probabilidades de una quiebra o de un default, tienen además menos coste de capital tanto por la parte de renta variable como por la parte de renta fija. Bueno, pues ya sí que empiezas a tener datos históricos que van demostrando cómo esta sostenibilidad, cómo estos criterios sostenibles aplicados por las compañías y también desde un punto de vista de la inversión se acaban traduciendo a una mayor rentabilidad. Y ese yo creo que es el mayor business case, el mayor argumento que desde luego nosotros ya vamos aplicando en los últimos años, pero que ya hoy día por fin empieza a haber datos que lo acaben confirmando. Se empieza a tangibilizar. A tangibilizar, que yo creo que ese es el gran challenge, por así decirlo, el gran reto que tiene la inversión sostenible por delante. El ir midiendo y el ir verificando y el cuantificando efectivamente qué parte de esa rentabilidad, qué parte de ese riesgo viene de la aplicación de criterios sostenibles. Luego hablaremos un poco también sobre los inversores, porque tendremos a hablar un poco de los inversores como una unidad, y existen muchos tipos de inversores diferentes. Si queréis hablamos un poco de todo esto. Bueno, digamos, efectivamente parece claro, existe un business case. Yo creo que quizá merece la pena hacer un poco de historia. Hoy estamos aquí, cada vez parece que más claro, por los informes además que citáis, que haya referencias tangibles, pero bueno, haciendo un poco de historia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Quizá entender un poco el proceso nos ayuda también a entender efectivamente dónde estamos. O sea, esto no ha aparecido de la noche a la mañana, sino probablemente desde el punto de vista empresarial de una manera, desde el punto de vista del inversor de otra manera. Pero si os parece, hacemos un poco de historia, Jaime, en el mundo empresarial, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo malo de decir historia es que uno se hace viejo. Entonces, es un poco el reto. Fíjate, Foretica se creó hace 21 años, y hace 21 años nos miraban raro, y con razón. Estos chicos se han equivocado, ¿no? De qué están hablando. De qué están hablando. Tanto es así que yo creo que en estos 21 años hemos vivido, yo creo que tres etapas importantes en la adopción de políticas de sostenibilidad por parte de las empresas. Una primera etapa, que fue cuando empezamos, que podríamos llamarla pájaros y flores, o que la sostenibilidad era la cara amable de la empresa. Es una etapa donde empiezan a surgir los primeros modelos de sostenibilidad, sobre todo orientados a la búsqueda de la reputación y a la comunicación externa. Son unos modelos muy orientados a comunicar algo bonito. Algo de marketing casi, ¿no? Claro, algo cosmético, efectivamente. Después vino una segunda etapa, yo creo que ya cambiando de década, ya en 2010, 2011 aproximadamente, donde la sostenibilidad pasa de ser la cara amable de la empresa a ser negocio. Y pasa a ser negocio porque las áreas más duras de las empresas empiezan a ver beneficios tangibles en la aplicación de políticas de sostenibilidad. Por ejemplo, los departamentos de operaciones encuentran mayores fuentes de eficiencia operativa, mayor productividad de los recursos. Las áreas de riesgos ven que los aspectos de sostenibilidad pueden ser un factor de mitigación de riesgos sistemáticos, o de una mayor resiliencia, palabra que está muy de moda. Los equipos financieros, como bien decía Ana, descubren que poniendo en valor la sostenibilidad alcanzan menores costes de capital y más disponibilidad de capital a la hora de invertir. Incluso también muy importante las personas, los equipos de recursos humanos, se dan cuenta de que una compañía con un propósito que sea compartido por sus empleados genera un imán para el talento y una mayor productividad. Bueno, ahora estamos en una tercera etapa, que es todavía más interesante, en la cual la sostenibilidad ya no es que sea negocio, es que es el futuro. Y es que estamos, yo creo, viviendo una época histórica dorada, porque estamos en los albores del mayor proceso de transformación económica de la historia. Si te fijas históricamente, cada país ha tenido un desarrollo de aquella manera, algunos más rápido, otros más despacio, pero lo que vamos a vivir durante las próximas dos décadas o tres décadas es el mayor proceso de transformación de sistemas de la historia. Sistemas como la energía, como la vida en las ciudades, la economía circular, un montón de nuevas fórmulas de economía que van a impactar muchísimo en nuestro futuro. Y eso es lo que explica precisamente que haya ese casi abultamiento de capital, tanto público como privado, que quiere invertir en este proceso de transición. Por lo tanto, yo creo que estamos en el mejor momento, estamos al principio del mejor momento, y yo creo que tenemos muchísimo futuro por delante. Los retos, como decíamos, son magníficos. Luego hablaremos un poco específicamente del sector energético, pero claro, es que la transformación es bestial y además la energía forma parte de todos los entornos del desarrollo de la sociedad. Con lo cual, luego comentaremos. Ana, en el mundo de los inversores, no sé si se puede decir que siempre va un paso por detrás del mundo empresarial o no, o cómo han ido evolucionando, cómo ha sido la evolución en el mundo del inversor. Bueno, yo creo que no sé si por detrás, por delante, yo creo que los inversores se adelantan bastante, pero efectivamente la pauta la marca mucho la empresa, o sea, eso es obvio. Y en la parte de la inversión ha pasado un poco lo mismo, hay tres etapas clarísimas donde el inversor va adoptando la sostenibilidad de forma, son tres etapas que pueden ocurrir al mismo tiempo o pueden ser etapas que van evolucionando. Actualmente yo lo que veo es que efectivamente el inversor está en la etapa más inicial, que es un poco la exclusión, o sea, una forma de acercarte a la sostenibilidad, que yo lo asemejo a lo que comentaba Jaime de pájaros y flores, porque al final es un paso extremadamente inicial, es un paso muy básico, que es, bueno, pues de mi cartera de inversión, yo lo que hago es excluir aquellas compañías, aquellos negocios que, bueno, pues que son controvertidos, con lo cual yo los excluyo de mi cartera de inversión y a partir de ahí me pongo a invertir y a hacer mi proceso de inversión normal y corriente. Y es un paso importante, por supuesto, no quiero decir que no, pero sí que es un paso muy preliminar. Entonces, bueno, pues estamos en un momento en el que como ahora todo el mundo está tratando de adoptar la sostenibilidad en sus inversiones, pues hay gente o hay inversores que se quedan solo en este paso inicial y hay otros, bueno, pues que van dando pasitos más avanzados. Como es en el caso de Robeco, nosotros hacia donde vamos no es únicamente a la exclusión, que como decía, es un paso preliminar importante, pero no es suficiente, vamos a la integración, ¿no? ¿Y cuál es la siguiente etapa? ¿Qué llamamos integración? Pues integración es precisamente lo que comentaba anteriormente, es tratar de identificar aquella información extrafinanciera, pero sí que tiene un impacto material en los resultados de una compañía. Y ahí estamos hablando del análisis de materialidad, Manuel. No es lo mismo analizar una compañía energética que una compañía puramente financiera. Los factores sostenibles, los factores ESG que afectan a una o a otra o que afectan de forma más relevante, son completamente distintos. Si vamos a analizar una compañía energética, quizás esos factores relacionados más con la E, con el medio ambiente, pues tienen un impacto mucho más importante en lo que es la cuenta de resultados. ¿Cuál es el uso que hace de sus aguas? ¿Cuál es la emisión de CO2 que tiene? ¿Cuál es la gestión de residuos que lleva a cabo? Pues esa parte al final la integras dentro de lo que es tu análisis de valoración de una compañía y lo que te hace es dar una fuente de información adicional acerca de los riesgos de esa compañía que tú vas adaptando, los vas interpretando y vas tomando tu decisión de inversión. Si vamos analizando una compañía financiera, pues quizás los factores de la E no son tan relevantes como los factores que tienen que ver con la G, con el governance. Oye, ¿cuáles son los riesgos o los procesos de riesgos de ese banco? ¿Cómo está establecido el Consejo de Administración? ¿Cuál es el sistema de remuneración de los directivos? Bueno, pues esa parte más relacionada con la G es la que te da una información más relevante de cómo va a ir evolucionando ese banco y por lo tanto cómo puede afectar a la valoración de esa compañía. Y al final, bueno, pues tener en cuenta esta información lo que te hace es que se traduce en una mejor rentabilidad o en un menor riesgo a la hora de tomar tu decisión de inversión. Y la tercera etapa dentro de lo que son las inversiones es el impacto, que es ahora en lo que se está hablando mucho y cada vez más. Y es que además de obtener ese beneficio económico que como inversor siempre persigues, lo acompañas de un beneficio social y de un beneficio medioambiental. Y es ahora mismo donde estamos, desde luego en Robeco, estamos cada vez lanzando más soluciones, más productos financieros en ese nicho del impacto que a día de hoy es un nicho pero que poco a poco va cobrando cada vez más importancia y es porque tanto el inversor, el consumidor, los distintos agentes de mercado, bueno, pues tienen una mayor conciencia y conciencia social que además de obtener ese beneficio económico, lo que quieres es con tu inversión tener un impacto positivo social y medioambientalmente. En la medida una vez más que esos impactos se puedan medir y cada vez se están midiendo más, pues podrás tomar decisiones de inversión más fundamentadas y entonces al mismo beneficio económico el inversor podrá elegir entre oye, pues voy a una inversión que tiene un impacto social y medioambiental positiva o a otra quizás que no lo tiene. Entonces, en el momento que tiene esa información delante, pues eso desde luego va a suponer o está suponiendo y en el futuro desde luego va a ser una de las grandes revoluciones, diría yo, a la hora de acometer inversiones, esa mayor medición, esa mayor información de los impactos de las inversiones. Claro, yo creo que luego comentaremos también, pero lo que hablas de la medición del impacto y si entramos en el mundo de los índices, donde los inversores, bueno, sobre todo quizás los inversores más, los retail, los más, bueno, nos podemos volver locos, para poder entender todo esto y yo creo que una de las cuestiones claves era poder generar confianza. Bueno, estamos aquí, efectivamente ya hemos llegado, la siguiente es la bola de cristal, la siguiente pregunta fácil es la de la bola de cristal. Estamos aquí, ya hemos llegado, o sea, ¿cómo veis vosotros que esto va a evolucionar? Un poco ya habéis comentado, y sí que os preguntaría específicamente además la pandemia, porque no poner encima de la mesa como lo que la pandemia ha podido afectar o puede afectar a todo esto. Bueno, ¿cómo ha afectado? Y si prevéis que puede ser un retardador, un acelerador, ¿cómo prevéis el futuro muy cercano en modas relacionadas también con la pandemia? Y bueno, ¿cómo irá evolucionando? Diría a nivel mundial, porque esto creo que es algo que son tendencias que tienen que consolidarse de manera mundial. No vale que solo que una parte muy concreta del mundo tenga un compromiso mayor y otra no, porque la pelea o la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, es global. Bueno, pandemia y futuro. Bueno, yo creo que la pandemia, y seguro que Ana estará de acuerdo, ha sido un acelerador, y es un acelerador, porque lo que la pandemia tangibiliza es que hemos entrado en una era de mayor vulnerabilidad sistémica. Si tú analizas la evolución de la economía mundial, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace poco más de 14 años, pues ha habido un periodo de prosperidad y estabilidad y ha habido una práctica ausencia total de shocks en la economía. Sin embargo, durante los últimos 14 años hemos vivido no una, sino dos grandes crisis sistémicas, una de naturaleza estrictamente financiera, la gran crisis del 2008 y la de la pandemia. Y la pandemia lo que nos refleja es que, efectivamente, esa vulnerabilidad sistémica permanece y si la sociedad no es capaz de resolver los problemas en conjunto, pues vemos que esa mayor vulnerabilidad sistémica paraliza las economías. Y, desde luego, el impacto en PIB de la pandemia hasta antes de los estímulos fiscales fue tremendo. Por lo tanto, yo creo que nos hacen ser conscientes de la vulnerabilidad de nuestras economías y de nuestros sistemas socioeconómicos. Ahora, de cara a futuro, yo soy tremendamente optimista, no puede ser de otra manera. Porque yo creo que las finanzas sostenibles y la inversión sostenible apela a los dos principales atributos del ser humano. Fíjate, me voy a poner en plan filósofo. Uno es el altruismo y otro es el egoísmo. El altruismo lo vemos desde el punto de vista de los valores y eso es algo a lo que se referían anteriormente. Y es que hoy por hoy podemos crear carteras de inversión que sean compatibles al 100% con los valores de los ahorradores y los inversores. Si eres una persona, Manuel, que no te gustan o estás en contra de las armas de destrucción masiva, pues tienes la posibilidad de evitar armamento controvertido en tu cartera. si tú estás a favor de una transición hacia una economía baja en carbono, puedes crear carteras que favorezcan, faciliten esa transición. Esto de los valores puede sonar muy naif y sobre todo cuando, como antes decías, parece que los inversores son unos especuladores empedernidos. No, no, los inversores somos nosotros, son nuestras pensiones, son nuestros ahorros y nosotros tenemos valores y sobre todo las instituciones, además de valores, tienen una reputación que mantener. Entonces, la parte del altruismo es un vector muy importante. Y luego está la parte egoísta y de la cual Ana ha dado muy buena cuenta y es que esto tiene que ver también con la posibilidad de generar alfa, que es lo que diría Ana en el ámbito de las finanzas, unos retornos por encima de la media, por encima de lo que sería la expectativa sistemática del mercado. Y esa alfa está bien enraizada en los fundamentales de la empresa, en las perspectivas de crecimiento, en esta era de transformación de sistemas, en el valor de las marcas, esas marcas que sean meaningful, que conecten emocionalmente con los clientes, en la productividad de los recursos naturales, cuanto menos recursos naturales produzca, más se beneficia en cuenta de resultados. Productividad del capital humano y por supuesto, también antes comentaba Ana, el coste de capital. Si una compañía, su coste de capital se determina en función del riesgo y yo como ser, por ser sostenible, tengo menos riesgo sistémico, por lo tanto, los inversores me van a exigir una menor prima de riesgo y por lo tanto, mi coste de capital baja. Entonces, yo creo que esa combinación del altruismo y del egoísmo va a hacer que la sostenibilidad esté con nosotros por lo menos varias generaciones. Sí, 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 desde el punto de vista de los inversores, lo que comentaba Jaime, esa afectación, esa valoración del riesgo efectivamente existe y penaliza o premia. Pandemia o te he dado la misma pregunta? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime acerca de que la pandemia ha sido un acelerador clarísimamente a lo que es esta evolución, esta transición a un entorno muchísimo más verde. Es verdad que la pandemia, el COVID, lo llaman como si fuera un cisne pardo, no lo llaman cisne negro porque consideran que sí que se podía de alguna manera haber predecido, con lo cual es un shock que efectivamente es un cisne pardo, pero lo que ya sí que se está comentando es que de ese cisne pardo vayamos evolucionando a un cisne verde, a un cisne verde de la mano de la tecnología. Entonces, yo creo que aquí una parte muy importante es hablar de la tecnología, del sector tecnológico como herramienta para hacer esa transición a un entorno mucho más limpio, mucho más verde, que es lo que necesita a día de hoy la humanidad en su conjunto. Además, la tecnología te permite hacer esos cambios exponenciales, que requieres para hacer esa transformación tan vertiginosa que comentaba Jaime en su inicio. Y la pandemia al final lo que ha hecho es acelerar muchas de las tendencias que ya veíamos prepandemias sostenibles y que ahora desde luego están aquí para quedarse. En primer lugar, la regulación, lo comentabas al inicio de tu exposición, Manuel, es que cada vez tenemos más presente a los reguladores, a los gobiernos con programas fiscales, con programas de ayudas expansivos para estimular la economía, pero que muchos de ellos van dirigidos a ser políticas encaminadas a un mundo, a un entorno mucho más sostenible. Las energías renovables, todas las ayudas. Entonces, bueno, pues al final eso es un motor que se está acelerando y que nos va llevando a un mundo cada vez más sostenible. La transición que estamos viendo hacia un transporte más limpio, todo el tema del cambio climático. Bueno, pues si es que la pandemia también lo ha acelerado, ¿no? o es que ya, bueno, pues todas estas teleconferencias que hacemos, yo por lo menos viajo mucho menos, ¿no? Y yo creo que el futuro es por supuesto viajar, pero quizás de una manera distinta, ¿no? O sea, toda la parte de teleconferencias, de reuniones digitales, bueno, pues al final es una manera de también contribuir con ese cambio climático y con ese transporte pues más limpio. todo ese cuidado de la higiene, de la salud, del bienestar, pues al final es otra de las tendencias que han venido impulsadas después de la pandemia, ¿no? Así que yo te diría que efectivamente la pandemia ha acelerado todas estas tendencias sostenibles y que el futuro, bueno, no puede ser de otra manera que sostenible. Mocionabas al principio que si esto es una tendencia global, por supuesto que lo es, pero yo creo que uno de los grandes retos o nosotros como inversores y como gestora líder en sostenibilidad es que efectivamente la velocidad en esta transición es un pelín distinta en función de las regiones geográficas y eso yo creo que es algo que iremos viendo que tendrá que ir evolucionando pero desde luego todos y cada uno la dirección a la que apuntan es hacia un mundo más descarbonizado, más limpio y socialmente pues más estable, ¿no? Desde luego en el futuro cercano lo comentaba al principio, ¿no? Con los planes que están aprobados y los fondos que vienen de Generation pues es de una un reto enorme y una oportunidad enorme también, ¿no? En esa transformación que se quiere de la sociedad especificante en este caso con lo que se aprobaba ayer en el mundo energético. Bueno, hablemos un poco de España, ¿no? De España. Jaime, vosotros en Foretica lideráis el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Con lo cual nadie mejor quizás para preguntarle cuál es la visión en genérico, ¿no? ¿Cuál es la radiografía que harías de la empresa española en general sin entrar en sectores particulares? Luego, sí que hablaremos del sector energético un poco, pero, bueno, tu percepción desde esa plataforma que lideráis sobre la empresa española. Desde luego que la creación del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, donde entre otros está Natergy, como bien sabes, pues es un ejemplo más, ¿no?, de la vocación de liderazgo que tienen las empresas españolas en materia de sostenibilidad. Fíjate, siempre los analistas internacionales cuando hablan de España dicen que España es uno de los países más autocríticos, ¿no? Somos de los países que peor nos vemos a nosotros mismos, En todo. En todo. Y entonces, por supuesto que España tiene muchos retos, muchas cosas por mejorar, pero si hay algo de lo que podemos sacar pecho es precisamente de la sostenibilidad, ¿no? Y es que tenemos una cultura y una tradición de sostenibilidad en las grandes empresas que es espectacular. Para darte un dato que no sea algo más que retórica, fíjate, si tú analizas el índice de Bolsa Mundial, el MSCI ACWI, que es el All Country World Index, el índice más utilizado en renta variable por parte de los inversores, pues te das cuenta que España es un gran contribuidor de empresas líderes en sostenibilidad, ¿no? De hecho, el 60% de las compañías españolas que están en el índice de Bolsa Mundial, el 60% son líderes y son líderes no porque lo diga yo, sino porque tienen las más altas calificaciones en sostenibilidad por parte de los analistas, ¿no? Estamos hablando de AAA y AA y esto es una anomalía estadística porque estos rankings, estas calificaciones se hacen por distribución por campana de Gauss, ¿no? De manera que solamente el 20% superior son los que ameritan ser líderes en sostenibilidad, sin embargo, en España tenemos el 60%, es decir, tenemos tres veces mayor propensión a tener líderes en sostenibilidad que otras regiones. Dicho esto, dicho esto, no hay que caer en la complacencia porque a medida que va escribando el mercado, pues lógicamente la calidad de la sostenibilidad va bajando, Entonces, por ejemplo, si pasas del IBEX 35 al mercado continuo, hay un pequeño escalón entre ambos, y si pasas del mercado continuo al universo no cotizado, pues lógicamente hay otro escalón y si vas a la PYME, pues hay otro escalón importante, con lo cual, yo creo que España siendo un país de PYMES, como todos los países, siempre decimos España es de PYMES, en realidad todos los países somos países de PYMES, pero España es muy particularmente, pues tenemos que hacer quizá un mayor esfuerzo en la PYME, pero la buena noticia es que ese efecto tractor que estáis haciendo en las grandes compañías, a través de figuras como el Consejo Empresarial de España para el Deserro Sostenible, está ayudando y facilitando mucho a que sobre todo la gran empresa familiar no cotizada y aquellas PYMES que están, digamos, dentro de las cadenas de suministro de las grandes compañías estén elevando sus estándares de sostenibilidad muy rápido. Sí, sí, sí. Bueno, desde luego esta compañía Naturis lo tiene muy claro y de hecho en el plan estratégico presentado al 2025 va con un plan, un muy ambicioso plan de sostenibilidad, con actuaciones muy claras, indicadores muy claros en todos los ámbitos. Y si me permites, de hecho, una de esas compañías líderes es Naturgy, por supuesto, que tiene triple A, o sea, más rating no puede tener, con lo cual yo creo que es un muy buen ejemplo y además de que los propios analistas lo están valorando así. Sí, sí, sí. Y desde el punto de vista de los inversores, vosotros, eso, como gestor de fondos internacional, antes hablabas de las distintas velocidades, efectivamente, y tú personalmente por tu experiencia, llevando Iberia, US Offshore, por la TAM, y además, bueno, ¿cuál es nuestra comparativa con el entorno internacional? Vamos, supongo que Europa quizá va algo más adelantada, no sé, respecto a Estados Unidos, la TAM, por decirlo. Desde luego, Europa, clarísimamente, a día de hoy es la que, es el motor, digamos, es la región más avanzada en cuanto a sostenibilidad se refiere, tanto desde un punto de vista regulatorio como desde un punto de vista de cambio en los modelos de negocio, desde un punto de vista de inversión, o sea, Europa a día de hoy toda la parte de sostenibilidad la tiene muy interiorizada y mucho más avanzada que otros continentes, de hecho, Europa es el primer continente que se ha comprometido a ser neutral en carbono para el año 2050, verdad que, relativamente hace poco, pues ya Estados Unidos se ha sumado al acuerdo de París, China se ha comprometido para el año 2060, y cada vez ves cómo los distintos países, incluso emergentes, ¿no?, que son los que, bueno, pues les puede costar más llegar a asumir estos compromisos por las cuestiones evidentes, bueno, pues no les va quedando más remedio que ir llegando a cerrar esos compromisos quizás de una manera más tardía que Europa, pero bueno, ya con una mentalidad y con un proyecto para poder llegar a ser neutrales en carbono. Y en Europa, yo diría que España está muy bien posicionada, si es verdad que somos muy autocríticos, no puedo estar más de acuerdo con la opinión que comentaba Jaime, pero mi experiencia desde un punto de vista del inversor, los inversores españoles, tanto desde un punto de vista más retail como desde un punto de vista más institucional, digamos que están muy bien posicionados con el tema de sostenibilidad, la manera en la que están asumiendo todas las nuevas regulaciones, todo el tema de la taxonomía, todo el tema de cómo incorporar el impacto a las carteras de inversión. Yo cuando veo las soluciones de inversión que sacamos para cliente español con respecto al resto de clientes, ya te hablo directamente en Europa, que es con los que más o menos puedes compararte un pelín porque estamos en el mismo mood. Digamos que en España esa necesidad y esa oportunidad de inversión desde un punto de la mano de la sostenibilidad, desde luego los clientes, los inversores lo están acogiendo, lo están viendo y lo están incorporando en su día a día. O sea que... A principios de año en la Fundación Naturi presentamos un documento sobre finanzas sostenibles que pretendía un poco en la línea de la Fundación intentar explicar de qué se hablaba y los datos en Europa y en España en particular impresionaban no solamente por... Impresionaban quizá más por la evolución que por el dato absoluto. O sea, como en los últimos años efectivamente había habido un apetito... Totalmente, incluso las empresas que comentaba Jaime en Robeco, bueno, los inversores y en Robeco hacemos lo que es la titularidad activa, es decir, tratamos de hablar de una manera constructiva con aquellas empresas en las que invertimos. De hecho, Naturi es uno de los grandes ejemplos porque, bueno, pues estuvimos en conversaciones hace unos años y desde luego para Robeco era una de las compañías líderes en sostenibilidad del sector español, la manera, bueno, en la que tanto el equipo directivo como la compañía pues iba asumiendo esos retos y esos nuevos... Bueno, esos nuevos modelos estratégicos hacia un mundo más sostenible, ¿no? Y en esa interacción que tenemos con las compañías españolas, pues efectivamente vemos cómo en la gran mayoría tanto los distintos equipos directivos, las empresas están trabajando de una manera muy fuerte, muy dura para ir transitando hacia ese nuevo entorno en el que nos vamos a encontrar invirtiendo y con una mentalidad desde luego muy positiva para ir evolucionando hacia esa dirección, ¿no? Fenomenal. Entremos un poco ahora en el sector energético, ¿no? Estando donde estamos tenemos que hablar del sector energético, ¿no? Siempre complejo porque yo, porque afecta como hablábamos antes a toda la sociedad, está presente en toda la actividad económica y las implicaciones de su evolución pues son muy grandes. En este sector en concreto, en el sector energético, Jaime, con lo que vosotros conocéis, cómo se está comportando en general y qué papel tú crees que debe de seguir jugando en el futuro. Antes hablabas de empresas, vuestra plataforma, tractoras y demás, en concreto en el sector energético, qué papel crees que debe jugar y si lo está haciendo, si lo estamos haciendo. Pues fíjate, probablemente a la audiencia les resultaría curioso el saber que es precisamente en el sector energético donde encontramos las mejores prácticas en sostenibilidad, ¿no? Y yo creo que el motivo es también sencillo de entender, ¿no? Y es por puro darwinismo, ¿no? Es que el sector energético se tiene que transformar a marchas forzadas y por eso tiene que liderar el debate. Yo creo que junto con el sector energético hay dos sectores sistémicos que están en el ojo del huracán, el energético, por supuesto, y también el sector financiero porque al final el sector financiero es el gran agregador de la economía y es el que distribuye el capital, ¿no? Y entonces son los dos sectores que más están siendo regulados y son dos sectores que además a pesar de ser los más regulados están yendo por delante de la propia regulación, ¿no? Y llega un momento en el que la propia regulación dices, pero si esto ya lo hacía hace varios años ahora me cuesta trabajo recordar cómo lo hacía porque ya lo he superado, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que el sector energético es absolutamente puntero en todo lo que es, digamos, no solamente su apuesta estratégica por esta transición sino por cómo desarrolla la infraestructura interna, Los objetivos de gestión pues sois punteros por ejemplo en la creación de comisiones de sostenibilidad en los consejos de administración, sois punteros en la fijación de objetivos de remuneración de los consejeros y de los directivos en aspectos y en aspectos de sostenibilidad cosa que otros sectores están empezando ahora, por lo tanto yo creo que es muy importante. Ahora, yo creo que también es justo decir que esto no va solamente de energía, nosotros solemos decir que el sector energético es una condición necesaria pero no suficiente, porque incluso cuando hablamos de descarbonización vemos que no solamente que la producción energética sea limpia, si analizamos los 120, 150 billones que hablamos antes de empezar la conversación, que hay que invertir en la transición pues curiosamente solamente un tercio se deberían invertir en producción de energía, los otros dos tercios tienen que ver con la demanda de la energía y con hacer que las empresas y los ciudadanos seamos al menos dos tercios más eficientes energéticamente de lo que somos ahora, con lo cual no solamente sois vosotros pero sí que desde luego sois el laboratorio experimental donde estamos viendo toda esa innovación en las políticas de sostenibilidad desde luego en el sector energético la transformación bueno hablando particularmente del caso europeo y por lo tanto español la transformación es brutal con los objetivos de New Green Deal Fit for 55 y yo creo que cada vez serán más ambiciosos y por lo tanto las inversiones que lo hablábamos también antes van a ser enormes más allá luego de la complejidad de la elaboración de los proyectos pero habrá una necesidad de financiación enorme el sector financiero está preparado primero es consciente está preparado y está dispuesto para poder afrontar este reto tan fabuloso que nos planteamos además en plazos cortos de tiempo y que exige también una transformación como decía Jaime no solamente del sector energético sino de la sociedad en su conjunto ¿el sector financiero está dispuesto a dar un paso adelante en esto? Bueno yo creo que el sector financiero al final por dos motivos da el paso adelante por un lado porque es una tremenda oportunidad de inversión como hemos comentado al final los 150 billones que comentaba Jaime de aquí a los próximos 30 años estamos hablando de inversiones de 5 billones de dólares anuales en investigación en desarrollo y al final bueno pues eso se traduce en oportunidades de inversión enormes estamos hablando de un mundo que va a generar 43, 45 millones de nuevos puestos de trabajo en economías verdes o sea es un mundo con unas oportunidades una transformación que va a dar lugar a unas oportunidades sin precedentes con lo cual el sector financiero obviamente que va a querer participar de ese nuevo entorno y también por un tema de regulación que comentaba precisamente Jaime el sector financiero es una punta de lanza junto con el energético en toda esta transformación que va a llevar detrás no solo al sector energético sino de una manera totalmente transversal al resto de los demás sectores porque ya el sector financiero financia y bueno e invierte en aquellas compañías que están haciendo sus deberes desde un punto de vista sostenible en aquellas compañías en las que están aplicando modelos de transición eficiente porque es que si no al final desde un punto de vista de inversor no inviertes en aquellas que se están quedando atrás porque sabes que el día de mañana esas compañías tienes una incertidumbre de cuál va a ser el valor de una energética al día de mañana si no está haciendo sus deberes hoy que ya se tienen que asegurar las propias compañías si quieren atraer capital de ir efectivamente estableciendo las medidas necesarias para ser una de las bueno pues de las grandes campeonas dentro de unos años y luego también el sector financiero está viendo una transformación muy importante con ese acuerdo del net cero la gestora una gestora como Robeco pero no solo como Rebeco ya hay muchas gestoras que han asumido ese compromiso de en el año 2050 todos los activos bajo gestión que sean neutrales en carbono eso que implica que nosotros vamos a tener que ir invirtiendo y descarbonizando nuestras carteras anualmente para poder conseguir que en el año 2050 todos nuestros activos bajo gestión sean neutrales en esa emisión de carbono al final solo vamos a poder invertir en aquellas compañías que al mismo tiempo estén transitando y descarbonizándose en esa dirección y de ahí que seamos punta de lanza por lo que comentaba anteriormente porque aquellas que no estén haciendo sus deberes les va a ser más complicado el poder atraer no solo capital sino también financiación al fin de cuentas el poder sobrevivir en los próximos años interesante lo que dices y yo creo que sí que merece la pena a lo mejor comentar un poco claro estamos en un momento ahora en cuanto a la regulación en ese proceso de descarbonización la taxonomía si pensamos en el sector energético y algunos ámbitos que todavía no están del todo claros todo el reglamento de divulgación sobre la sostenibilidad de la cartera hay un proceso de transformación enorme y algo que mencionabas tú antes que me parece interesante ahí desde el punto de vista de los inversores o de los gestores de fondos de inversión hay distintas estrategias en un extremo tal de la estrategia de exclusión pero a mí me interesa mucho algo que si no estoy equivocado la que se conoce como engagement que de alguna manera pretendéis ir acompañando aquellas compañías que van en un proceso de transformación adecuado en una colaboración muy directa con ellos que me parece muy interesante y muy diría que realista desde el punto de vista de una transición si nos puedes comentar un poco bueno pues lo mencionaba anteriormente ese desempeño de titularidad activa al final lo que haces es hacer uso como inversor de tu derecho de voto en las juntas de accionista entonces tú votas a favor y sobre todo en contra de aquellas compañías que no estén llevando a cabo políticas que tú consideres sostenibles y luego ese diálogo constructivo ese engagement que comentabas Manuel que al final es ir acompañando a la compañía en ir haciendo sus deberes en ir evolucionando hacia ese futuro más sostenible y ahí lo que hacemos como inversores comprometidos es compartir ese conocimiento ese expertise con las compañías con los equipos directivos para poder ir estableciendo medidas que puedan llevarlas en un futuro a ser compañías más sostenibles en Robeco trabajamos con muchas de ellas uno de los casos que hemos trabajado recientemente es con una compañía energética en el cual lo que hicimos es establecer un compromiso de los equipos directivos en sus remuneraciones con respecto a las emisiones de CO2 de esa compañía al final son medidas son relativamente sencillas pero que ayudan a esas compañías a hacer efectivamente esa transformación y convertirse en compañías bueno pues energéticamente más limpias y esa información además la incorporamos en todos nuestros procesos de inversión porque te da una vez más más información de la compañía en la que estás invirtiendo con lo cual todos nuestros equipos de engagement de titularidad activa integramos toda esa información que reciben en nuestros procesos de inversión para adoptar una decisión de inversión mejor formada mejor fundamentada y por lo tanto que se pueda traducir también a mejores resultados para nuestros clientes hablemos un poco de bueno la sesión de hoy estaba dirigida a inversores estaba dirigida al entorno empresarial pero bueno hablemos un poco de los otros elementos de la sociedad el ciudadano de a pie desde el punto de vista de inversor eso Ana Jaime Manuel cuando o sea realmente hasta qué punto vosotros que está concienciado realmente que ve el valor en invertir bajo criterios de sostenibilidad y si tiene información suficiente para poder valorar o sea cómo podemos crear confianza a ese inversor retail en lo que está invirtiendo y yéndonos casi al polo opuesto las administraciones los gobiernos o sea cómo están apostando ellos yo creo que Europa está en un punto y España en particular en un punto especial por todos los fondos NetGeneration con lo cual hay una apuesta clara pero bueno como veis esos otros dos elementos de la sociedad que tienen que estar alineados también con todo esto por si no funcionará a largo plazo pues fíjate nos pillas ahora haciendo el último análisis nosotros tenemos un informe que se llama el informe for ética donde analizamos las tendencias de consumo y justamente estábamos analizando ahora mismo no las puedo estripar pero sí que te puedo anticipar que existe una mayor concienciación durante los últimos 15 años ha habido clarísimamente una mayor concienciación no obstante el ciudadano y el consumidor es muy errático no puede ser de otra manera los seres humanos somos nos contradicimos permanentemente entonces hay un indicador muy interesante que llamamos el gap de doble moral que es cuando le preguntamos a un consumidor oiga usted estaría dispuesto a pagar un poco más por un producto más responsable y dice por supuesto que sí un 70% aproximadamente te dice que estaría dispuesto a pagar más y cuando le preguntamos oiga y su vecino qué su vecino estaría dispuesto a pagar dice no no mi vecino es un miserable y siempre compraría lo más barato esto es un poco lo que nos encontramos el consumidor quiere pero muchas veces no tiene claro cómo y hay un factor que es absolutamente fundamental que nosotros llamamos la activación es decir que en el momento de la compra es muy importante que tenga esa activación que tenga esa disponibilidad de información en un mundo de inversión más todavía porque al final como bien decía antes Ana pues pasamos de un mundo bidimensional de rentabilidad riesgo a un mundo multicolor o multidimensión donde tenemos impactos rentabilidad riesgo la S la E la G y realmente a veces al consumidor o al ahorrador se le puede hacer muy difícil por eso yo creo que es muy importante simplificar y de ahí que parte de la regulación y al hilo de lo que también preguntabas de la regulación tiene que ver con la generación en el caso de productos de inversión de sellos presente para el retail porque es en el retail donde hay menos comprensión digamos de las implicaciones que tiene determinadas estrategias de inversión sostenible y ahí por acompañar a Jaime cuando te dicen oye lo barato sale caro pues al final tanto desde un punto de vista del consumidor como del inversor pues a veces eso es una realidad la sostenibilidad es un sello de calidad lo mires por donde lo mires y a veces el ver los resultados o los beneficios de la sostenibilidad no lo ves a corto plazo pero sí a medio largo plazo yo creo que eso es algo que tienen que entender los inversores y que poco a poco lo van asumiendo que estamos hablando de un criterio que no es cortoplacista que es un criterio de medio largo plazo y al final tú cuando acometes una inversión la tienes que hacer en el medio largo plazo con lo cual incorporar sostenibilidad desde un punto de vista del consumidor o desde un punto de vista de inversión al final se va a traducir desde luego en mejores resultados y yo creo que la forma que tienes de consumir igual que la forma que tienes de invertir es una forma en la que vas tomando una decisión que es más allá de consumir o invertir es una decisión que trasciende todo eso es que el dinero puede hablar y el consumo tu forma de consumir también determina muchos factores entonces desde un punto de vista de inversión lo que trato muchas veces de comentar es es que con tu dinero hablas con tu dinero se pueden hacer muchas cosas y tu dinero influye a muchísimos impactos en la medida en la que podamos ir traduciendo esos impactos de una manera realista sencilla al cliente su forma de actuar su forma de acometer una inversión va a ser también muy distinta y yo creo que eso es algo que veremos en los próximos años esperemos que sea así yo creo por el bien de todos bueno estamos ya fuera de tiempo yo creo que casi para concluir si os pediría una pequeña valoración final como decían a modo de titular casi de titular sobre todo lo que hemos hablado Jaime pues para mí muy sencillo la sostenibilidad es el futuro aquellas empresas e incluso aquellos ciudadanos que no sean capaces de adaptarse a esa transición pues no tendrán un futuro próspero así que sostenibilidad es futuro sí 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 Ana efectivamente sostenibilidad es presente es futuro y afecta a todos los agentes de mercado hemos hablado mucho del consumidor hemos hablado de los inversores y mencionabas antes Manuel también qué pasa con los gobiernos no nos olvidemos que hasta ahora se ha hablado de trade wars se ha hablado de tech wars y ahora de lo que se habla entre las distintas hegemonías mundiales es del climate war es decir el cambio climático a día de hoy como eje de todos los cambios como una oportunidad de inversión y como una carrera para hacerse también con la supremacía a nivel global con lo cual bueno es sostenibilidad es oportunidad es oportunidad de inversión y desde luego el futuro muy bien bueno muchísimas gracias a los dos yo creo que sin duda alguna yo creo que este rato que hemos estado hablando ha ayudado a poder entender un poco mejor todo esto desde el punto de vista de la empresa podríamos estar aquí horas y horas supongo hablando sobre el tema pero yo si me quedo con una idea y que ha salido muy al final también y es que esto es una cuestión de todos o sea que al final la sociedad está compuesta la sociedad es una cosa que está compuesta por muchos elementos entonces todos tienen que estar alineados para eso bueno por aquí nada más yo creo que muchas gracias de nuevo a los dos y yo creo que pasamos ahora a José Manuel Morán como decía vicepresidente del capítulo español del Club de Roma que nos va a hacer algunas de sus reflexiones y quizá conclusiones después de lo que hemos estado aquí hablando José Manuel adelante muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias a la Fundación Naturgi que como saben es socio institucional nuestro del capítulo español del Club de Roma desde hace muchos años y con la cual pues realizamos unos ciclos durante hacemos como 6 o 8 sesiones a lo largo del año en la cual abordamos problemas de actualidad y evidentemente el tema de hoy es el cierre lógico de un año en que de alguna manera el tema de las finanzas sostenibles se ha hecho un lugar común y una exigencia clave en el desarrollo humano y sobre todo en la lucha contra la emergencia climática en principio en el principio darle las gracias a los ponentes o sea tanto a Jaime Silos como a Ana Claver porque han sido unas intervenciones sumamente clarificadoras es más a mí Jaime has dicho una cosa cuando has dicho que allá por el año 2010 se pasaba de las flores al negocio y estábamos en la antesala de la oportunidad en aquellos momentos ya se había publicado el informe Ester que es de hace 15 años del 2006 la economía del cambio climático y que todos lo geamos lo leímos pero nadie asumió de alguna manera el ponerse manos a la obra para avanzar en el tema de las finanzas sostenibles y de la lucha contra el cambio climático y ver las oportunidades que habéis visto después o el impacto al que se refería Ana y recuerdo que en aquella época yo era asesor de una compañía grande española en la cual intentamos crear una oficina del cambio climático en aquellos momentos acababan de nombrar a la actual vicepresidenta tercera directora de la oficina del cambio climático en el ministerio correspondiente y sorprendentemente el consejo de administración lo rechazó le pareció demasiado innovador aquello pero sobre todo para lo que sirvió fue para que algunos de los ejecutivos hicieran cuentas y entonces no crearon la oficina del cambio climático pero iniciaron una estrategia de análisis de los costes energéticos y se plantearon una estrategia de que en los 10 próximos años tenían que reducir los consumos energéticos y avanzar en la sostenibilidad en un 30% lo cual fue quizá más positivo que aquel organismo que se iba a crear y que iba a asesorar es decir las empresas empezaron a aprender casi al compás de que estábamos olvidando el informe Ester en la necesidad de ir a ese salto de ver que la sostenibilidad empezaba a ser un negocio y un negocio importante para las cuentas de los resultados esto hoy día yo creo que es asumido por todas las grandes corporaciones lo habéis descrito además muy bien como cuando baja el tamaño de la empresa es más difícil verlo pero sí es importantísimo lo que habéis hecho la mención que habéis hecho al papel que juegan muchas compañías españolas y el prestigio y de alguna manera el compromiso que tiene pero estamos en un momento que para el Club de Roma han acitado el informe del 72 de los límites al crecimiento y en ese informe era un informe que no sólo hablaba de población no sólo hablaba de alimentos no sólo hablaba del futuro de la industrialización es un momento donde todavía no se conocían algunos de los logros tecnológicos que hemos vivido después piensen que el 1981 es cuando aparece el personal computer o sea que hasta entonces o la red empieza la red como la conocemos ahora se inicia a finales de los años 80 y comienzos de los 90 se empieza a generalizar pero en esos momentos en esos momentos el Club se lo planteaba con que el tema era mucho más complejo y que iríamos a unas grandes transiciones grandes transiciones que curiosamente habéis citado las dos crisis sistémicas la de Lehman Brothers y la de la COVID-19 y la COVID-19 lo que ha hecho es que nos ha llevado a un nuevo estadio y ese nuevo estadio es considerar como eje central de la actuación para el desarrollo humano el desarrollo de las industrias de la vida de lo que Atalí empezó a llamar las industrias de la vida y que van más allá que van más allá de los resultados económicos o del desempeño de las empresas que afectan a nuestros modos de vivir que afectan a nuestros modos de aprender que afectan a nuestros modos de participar en la vida ciudadana que afectan a nuestra salud y que afectan al control de nuestros actos para preservar la biodiversidad ese modelo de las industrias de la vida en la cual la zoonosis que se ha producido con la COVID-19 nos ha planteado que nosotros tendríamos que ver cómo son nuestros entornos porque a lo mejor estamos contribuyendo a que haya una génesis de zoonosis que no habíamos previsto y que nos van a complicar la vida es lo que de alguna manera exige un nuevo salto y hoy día la propia Unión Europea que ha desarrollado toda una serie de regulaciones y de intentos de regulación orientadas a las finanzas sostenibles se está planteando ir un poco más allá porque también incluso desde la administración Biden nos estamos ha lanzado la idea de que tenemos que ir a una sociedad donde también atajemos la desigualdad y donde también creemos condiciones de alguna manera de cohesión social y de crear sociedades donde no haya discriminaciones o donde no haya agentes perdedoras en esto esto lo que pasa es que tiene una complejidad tremenda y entonces el capítulo español del Club de Roma que ahora mismo es el capítulo más antiguo de los capítulos nacionales del Club de Roma se creó en 1976 nosotros nos estamos planteando cómo integrar todos estos procesos y la única manera que tenemos es seguir abriendo debates seguir abriendo debates de manera que abordemos las múltiples consecuencias del cambio climático pero también las múltiples consecuencias de transiciones como la transición digital que nos va a enfrentar a mundos nuevos desconocidos donde no valen las regulaciones de la sociedad industrial y tendríamos que encontrar fórmulas para que las regulaciones preservaran los derechos y la dignidad humana y al mismo tiempo permitieran prácticas que de alguna manera estaban ya en el pacto mundial de la ONU para las empresas pero que tendremos que desarrollar mucho más y ahí va a aparecer un nuevo modelo que además Ana lo ha repetido varias veces que no solo es el compromiso medioambiental es también el compromiso social es que ese impacto va a venir de la mano de que vamos a empezar a valorar las empresas por su contribución de alguna manera a la gobernabilidad de nuestras sociedades gobernabilidad que no solo es hacer regulaciones es intentar salvar las situaciones que se producen en las múltiples encrucijadas que se nos van a plantear nosotros en estos momentos estamos programando las acciones de 2022 y queremos entrar en una serie de temas en las cuales nos gustaría volver a contar con la colaboración de instituciones y de entidades como Forética o Robeco que están trabajando calladamente en estos temas y que están contribuyendo a que estemos en una sociedad que tiene muchos problemas que tenemos muchas encrucijadas que no sabemos qué camino seguir en muchas de ellas pero que tenemos la esperanza de que hay gentes que están intentando de encontrar salidas salidas más sostenibles pero salidas todavía que nos acerquen a una sociedad que pueda cumplir ese trilema que tiene el Club de Roma desde su nacimiento que es cómo hacer unas sociedades solidarias y decentes donde no haya discriminaciones y donde todos los ciudadanos se sientan iguales ante cualquier situación unas sociedades que no solo sean no solo estén cohesionadas y sean solidarias sino también que contribuyan a tener economías que le permitan la viabilidad sin que esa viabilidad económica destruya y avance en huellas ecológicas que de alguna manera no se pueden sostener porque estamos en un planeta finito y limitado y los recursos son limitados pero también que seamos capaces al mismo tiempo de hacer todo eso y esto es un trilema casi tan difícil como el de Rodri sobre la globalización hagamos sociedades que sean ecológicamente perdurables que intentemos dejarle a las generaciones venideras unas sociedades capaces de ser autosuficientes capaces de no discriminar a las personas y capaces de contribuir a preservar ese planeta porque el otro día al hilo del compromiso de las empresas con la sostenibilidad había un periódico que traía a relación la frase de David Curó que decía que en la naturaleza está la salvación del mundo esa contribución a la naturaleza es una contribución rentable es una contribución llena de oportunidades de negocios pero es una contribución en las cuales para llegar a ellas habrá que hacer una transición unas transiciones muy complejas cuyos caminos no sabemos todavía somos capaces de enunciar a donde queremos llegar pero no sabemos cómo vamos a llegar a 2030 reduciendo emisiones y mucho menos a un 2050 donde ya no haya emisiones y no lo sabemos tampoco porque una cosa es pensar desde Europa y desde los mercados financieros más avanzados y otra cosa seguir teniendo presente que tenemos un mundo desigual y que hay muchas ciudadanos muchas personas de este planeta que no tienen ni siquiera las capacidades de poder pensar en esto porque solo tienen que preocuparse de su subsistencia porque el hambre sigue existiendo y porque hay mucha pobreza mucha exclusión mucha desigualdad que a veces nosotros las tenemos incluso dentro de nuestras propias sociedades pero no somos conscientes de ellas sobre todos esos temas sobre los que el capítulo quiere seguir hablando y tenemos que agradecer que en ese proceso nos apoyan unos socios institucionales como Natulli que está contribuyendo claramente a que podamos mantener estos debates y hacer estos ciclos tan exitosos como este Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el 2022 y por favor cuídense mucho disfruten de la familia de los amigos en estos días pero piensen que en el 2022 tendremos retos todavía más complejos que los que hemos tenido hasta ahora porque en realidad lo único que tenemos asegurado es la incertidumbre y que vamos a situaciones mucho más complejas donde tendremos que desarrollar muchas más ideas y muchos más compromisos como a los que se refería Ana Muchísimas gracias y tengan un buen 2022 y unas felices fiestas navideñas Muchas gracias